hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo directo hoy vamos a jugar con un amigo de buenos aires rudolf y gaming o sea que esto esto va a salir a hacer un directo que es esto bueno creo que voy a salir de médico para probar cómo me va a volver con el médico y porque anduve volviendo con el médico y la verdad que fue bueno si hacía mucho que no usaba el médico y me cae de risa hoy la verdad así que vamos de médico vamos perfecto entonces estamos listos hola a todos creo que le vamos a robar a viejo volado el liderazgo de la patrulla que se cae jajaja salgo detrás de este tanque boludo vamos ok a ver qué pasa acá boludo hay mucha gente ahí hay por demás de people está bien áspero el asunto ahí boludo mirala la rap hijo de puta bueno me contó la eliminación gracias toma compi curate opa 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 che están están papel de desalados ahí no dejan avanzar ni a palo si los guasos eso a mí siempre me han tenido de hijos boludo lo de tango toda la puta vida me han tenido de hijos boludo creo que voy a ir por atrás boludo a ver qué vamos digo que el viejo este es el respawn nuestro porque no se mueve ahí si olvidate pero sé como sabés como le choreo el liderazgo no al puto pixel abajo creo que lo que abajo es una lana la co la la sensibilidad cheta medio alta quedate 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 arriba vamos un médico que me levanta que es muy ay dios mío lo maté lo maté lo maté lo maté y había uno por acá boludo así que ojo muerto y en otro vamos y metete por allá no mirolo el puto me mató eso es lo malo boludo la barredora es muy buena pero cuando le empezaste erró un tiro le erraste todo boludo olvídate ah mira y me va a venir me va a venir no no me va a venir a reír el forro boludo hijo de puta médico gran puto boludo perdemos a boludo a ver que pase en a que pasa pe por la ca decía hoy a la tarde jugué un ratito che y está loco boludo me vacunaron en operaciones no me acordaba que jugaban tan heavy lo vago boludo pero mal boludo operaciones? si ya no 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 recordaba que jueguen de esa forma boludo yo antes jugaba todo lo puto día operaciones boludo no lo veo al chabón no acá está acá está acá está moriste hijo de puta campero de mierda boludo ya está ya murió ya murió cuando no rompiendo las paredes están por arrinconar bales si boludo te van a tener que empezar a avanzar porque si no yo voy a destruir guarda que no i Que no v動 no 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 que no ¿Qué pasa? No P*** de puta, una aeronave random No, dale, perra Si, no te... Eh, si, la Hell Reader la manosearon mucho, boludo, mucho Una dispersión de balas arriba Si, si, si... ¡Noooo! ¡Ahí está, que me han dado! Ahí tenemos Otamadre, creo que ahora le bajé mucho la sensibilidad, boludo, o sea... Ahora me cuesta girar, boludo Pasa que yo lo boludeo al muñeco con el... Con el coeficiente, boludo Vos lo boludeas... Si... Se levanta mucho Vos lo boludeas con el coeficiente, entonces después lo único que tenés que hacer es bajar la sensibilidad de los sticks nada más Si Que hijo de puta Que hijo de puta Y los pibes... No entiendo una verga lo que hablan en el grupo ¿Lo has bajado? Si, si, yo lo he bajado Si, si, yo lo he bajado No hace nada No, 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 no No seas fija Ahí, curate, cumpi No, sentinela Quedate, quedate, quedate Ahí tiraron una vengala así que... ¿Dónde estaba el viejo o ese? No, ahí lo he botado Estaba uno tirado Estaba uno tirado No, está el sentinela Está acá adentro el sentinela Está marcadito ahí, boludo Oh, esas granadas, culea Olvídate Vamos a tener que salir de ahí Acá adentro está el sentinela, sí Está marcadito ahí, boludo ¿Cómo? Me empelota la gente que la marca para ir a revivirla y se va, boludo O sea... ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Sabes qué, sentinela? Comete esa granada de gas, sentinela Ya, ya fue Ay, mamá, está ahí Chau, sentinela, boludo La granada de gas es una de las mejores cosas que tiene en este juego, boludo No, me la puso en los pies la granada de fuego, boludo Ya no podemos salir acá, eh? No podemos salir acá, boludo A ver si llega a revivirlo, boludo No, ya está ahí No, ya está ahí Sí, están muy heavy, boludo Acá adentro también creo que ya están, boludo Ahí voy a pasar para... Miradlo, al explorador gran puto ese allá, boludo Voy a pasar para E A ver si puedo irme A ver si puedo irme Nooo, puto, no me... Nooo, puto, no me... Quedate nomás Quedate nomás Nooo, y me baja Ay Qué culiado... Claro, con la chaucha, boludo Me metió dos tiros Y me reventó 90 de vida, boludo Olvidate Salgo en serio y empiezo a trepar de nuevo, boludo Lo que pasa es que están los... Miradlo al puto Nooo No ¡Cúrrete! Aquí, 1ª Elfe 1ª Elfe, en el show Ah... Pero... pero qué pajero, eh Ahí, dale, limpiá, compi Uy, lo tenemos al frente, boludo Y... de espalda también están, eh Ojo Ya cayó Voy a pasar más Pasamos más Mira el tanque, está que... cae el tanque Ay, yo no tengo nada para... Para tirar al tanque, boludo Y... Ojalá la granada de Galia... Uy, estoy en E Listo, llegué, boludo Viene ahí, se lanzallamas Viene ahí, ese lanzallamas ¿El lanzallamas nuestro? El lanzallamas, sí, está acá conmigo, en E Ah, yo le vi que está repartiendo la de Bravo Hijo de puta está ahí, boludo Uy, esa granada, boludo Uy, esa granada, boludo Qué hijo de puta Esa granada, puta, me hizo bola a la mierda Ahí sale combo Encima, el... Lo más triste Es que la mejor arma del médico Yo no la sé usar, boludo Ay, mamá Yo no la sé usar la mejor arma del médico No, no, no Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate Quédate No, no, que está el tanquecito Bueno, pero ahí a ver si... A ver si dos granadas le puede tirar aunque sea El enemigo tiene la ventana Claro, la mejor arma del médico Yo no la sé usar, boludo Que la... ¿Cómo se llama? La ampliada El autocarga No tengo una verga de puntería con esa verga Nada No La intenté usar, debo tener una estrella Pero prefiero otras armas Yo voy más rápido con otro tipo de armas A mí la celulástica Estirador Bueno, a mí la que me... Me cae de gusto y no mucha gente usa Eh... Uh, mira toda la gente que hay acá, boludo Qué puto Un arma que me gusta mucho y no todos usan Es el... 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 El de fábrica, el de seis... El de cinco balas Me encanta Me encanta Me encanta esa arma Me desespero A ver, agármelo... ¿Sabes qué voy a jugar con esa AK, boludo? Con esta AK voy a jugar Uh... Salís y morís así, automático Sí... Me llevo en tranquecita Guarda, guarda que me estás por revivir Y tendrás uno al frente Vente una casita allá dentro Ahí está, ahí está Eso es lo lindo del médico Es lo más divertido que hay, boludo Pero es un empin en las armas, boludo Si tendrían... O sea, la FEDERO pegaría un poquito más Sería... Bárbaro, boludo Uy, boludo, está chato, boludo ¿De dónde está tirando? Un nuevo dinamita ahí metido Está la dinamita ahí dentro Ahí le tiré granada de gache Pero... Naranja, eh? Está... Está puesto con la máscara, boludo Ahí está Ahí está Ahí lo bajaste? Sí De una Cinco cañeras lo bajaba Era un tanque el tipo, boludo Chuta, el loco, boludo No sé cómo aguantaba tanto, eh? Fue... Chau, chau, chau Nooo, qué hijo de puta justo me apareció, boludo Todos los masters, ya... Dos tipos pegándole a uno y no... Sí, sí, sí Exacto Qué fe de puta que se... Después, el Mondragón también es un arma que me cae de gusto, boludo El Mondragón lo usaba mucho al principio, cuando empecé... ¡Ves tus alas! Ché, ¿no hay nadie acá? ¿Qué onda? Acá no hay nadie, eh? Acá el Charlie tiene el tronco para arriba Eh, la puta, justo de a dos me agarraron, boludo Después otra cosa, por ejemplo, que... Que recién me estoy acostumbrando, es el tema de la luz Yo jugaba a luz apagada siempre, toda la vida, a luz apagada Y ahora tenés... Tenés la luz... O la cámara... Dios, boludo No, me vino por atrás No, me vino por atrás Hemos perdido el objetivo escrofido Ah, me estás curando y no sé ni dónde estás... No sé, ahí estaba tirada la cajita por ahí, boludo No sé, ahí estaba tirada la cajita por ahí, boludo Sí Yo voy tirando cajas, boludo, boludo, boludo Eh, estoy detrás tuyo Y la Hell Rear es el arma que más usás vos, ¿no? Eh... sí, me parece que es la más competitiva ¿Cuántas estrellas tenés con esa? La cien Ah, sí? Mierda Yo no tengo ningún arma con cien estrellas, pero... Prácticamente todas con más de tres estrellas Cuando jugabas War era todo con Hell Rear, ¿te acordás? Sí, boludo Y la tenías que tener re fea la Hell Rear para jugar para poder competir con los que la tenían cien No, puto Sí, boludo Bueno, yo cuando jugaba War... Depende de lo que querían que juegue, porque... Siempre me decían... Jugar con... Jugar con el asalto Porque vos sabés rompetanque Sí, pero yo sé rompetanque con dinamita, ¿no? Con el cañón... Cañón antitanque ¡Me costaba! ¡Horrores! ¡Mato un tanque, boludo! ¡Ah! Ya me caga de odio y ahí nomás me ponía a lavar Y el ping me dejaba el asalto por otro lado ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Gracias! ¡Qué bien ese médico, boludo! ¡Me cago reviviendo! ¡Uy! ¡Esa granada! ¡Me hizo sobrar al choto, boludo! A ver, quiero ver una cosita... Acá... Che, boludo, qué hijo de puta... Está bueno porque va bien igualada la partida Eso está... Está heavy, boludo Salimos Eso está muy bueno ¡Eso, eso! ¡Puta madre! Ya me pillo de nuevo El único bajón por ahí, viste... Streamea a Battlefield Es que... Hay pocos espectadores En el hecho de... En el grupo de Battlefield Y siempre hay uno que los tiene... A todos, viste... Ese es una verga No sé si por ahí a vos te pasa, pero... Ahí estamos Ahí estamos ¿Me escuchás ahí? Hola, hola Hola, hola Bueno, se me cortó el audio, parece... Con Rudolf Fue así que ahora vamos a ver... De arreglarlo Igual seguimos, eh Vamos nomás Creo que tengo... ¡Eh, puto! No sé qué le pasa a este... Hola, hola Bueno... Que maldito estúpido que soy... Hola, hola... Se te... Se traba el audio, che... Por rato se traba... Va, no sé... A mí se me está trabando... No sé a vos... Ahí... ¿Me escuchás? Salí de la llamada y... Volví a entrar a ver si... Si se arregla... Yo hice eso y... No, che, no... No se arregló... Estoy pelotudeando ya... Vamos a tener que poner las pilas... Ahí... Ahí... ¿Me escuchás? Ahí sí te escucho... ¿Qué ha pasado? Ah, está bien... No, no sé... Pero yo tengo un cocheante... ¿Tal tiempo? ¿Ah, sí? No sé qué habrá pasado, boludo... Tengo mucha gente adelante, boludo... Mierda, ese hijo de puta... Le ha dado a la ampliada... Como si fuese el último día... Como le daba el botoncito, boludo... No, nos metieron un tanque... Pesado en Bravo, ¿no? Si, si, si... Mira, están acá arriba... Ojalá, ¿todo bien? Hijo de mil puta... ¿Cómo estás, eh? ¿En B? ¿En B? ¿En B? Ah, no... Acuérdate que hay que meter el pesado... Acuérdate que lo revivo a este boludo... Sí, arriba... Arriba... Arriba en la casita hay otro, boludo... Hay... Hay gente ahí arriba... Ahí el lanzallamas... Bien, el lanzallamas ese... Vamos, arriba, flaco... Ahí están... Che, este... Está muy heavy, eh... Está... Bravo, está... Pesadísimo... Quiero que se termine esto de cañar a T, boludo... A veces lo que es apoyar y no se apoya... ¡Mierda! Ah, sí... Olvídate... Un... Bajón eso, boludo... Voy a ver si entro por atrás... Y... Te limpio el pasillo este, boludo... Ahí estamos, listo, listo, listo... Ahora ya está listo... El pasillo este está limpio... Capturamos el objetivo de los propios... ¡Hay uno! ¡Mierda! 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 ¡Venga! ¡Venga esa chapa! ¡Venga! ¡A atrás! ¡A atrás! ¡Mierda! 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 Está en el costadito... Arriba de escaleras... ¡Mierda! ¡Esa granada, boludo! Cajita... ¡Mierda! ¡Sigue ahí! ¡Listo! ¡Bueno! ¡Me morí! ¡Me he muerto! Pero se lo dimos vuelta, eh... Bien, boludo, bien, bien... Si no... Ahí sale el combo, ¿no? Viene un nautito. Sí, pero tenemos gente ahí en vez de nuevo. Acá, 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 acá viene mucha gente acá. Ah, es que no. Hay más gente ahí. Fondo, 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 tanque, bueno. Ay, yo no tengo coquete. Yo no puedo tirar de nada al tanque. Es muy... El estrés que te agarra cuando dicen tener tanque adelante y no tener una granada que le haga algo al tanque. Ah, me viene a buscar. Es horrible, boludo. Por ahora me viene a buscar, eh. Me viene a buscar. Ya cayó, ya cayó. Tenemos otro acá abajo, boludo. Ya cayó, ya cayó. Dios mío, boludo. Estaba perdida esta, eh. La revista estaba perdida. Sí, 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 sí. Sí, mal, boludo. Si hemos entrado íbamos... ¿cuántos? 200 tiques abajo, 300 tiques abajo, no sé. Y bien, boludo, le hemos levantado bien a la partida. Así que excelente. A ver los pibes. A ver los pibes. A ver los pibes. a ver los saques vнимa, ¿cuál es가? A ver los pibes dibujos muertos… quaisиф m τις ubicarias guards… Si en realidad me… o fullness puede que semana están aquí, abiertamente… A ver los pibes que Gos' Mити… A ver los pibes. eh… che, ¿me agregaron a un grupo de, de, de怎么了? De Twitch… Twitch Argentina, el grupo de wplat-�� que te pibesICHback. Eh, bueno, sí, después cargamos. De una. ¿No te gusta jugar con música? Es lo mínimo. Lo que pasa es que todavía no lo aprendí a usar bien al OBS, así que... No, por eso si después le hay que poner música, avisame y te vas a comer. De una. Garpa más, cuando estás así jugando solo, viste, ponés música al menos. Claro, sé que le manda un Metallica. No, sé que Metallica, a mí me dijeron que Metallica está muy en contra de lo que es la música así, viste. ¿De guerra? No, 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 no. A ver, ¿cómo era? Que había que tener cuidado porque Metallica está muy en contra de la música digital y todo eso, viste. Ah, sí, 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 sí. Y entonces te pueden censurar rápidamente el ataque. Pasa que... Eso de la música digital respecto a Metallica. Lo que pasó es que... Lars hizo una demanda a Snapchat, algo así se llamaba él. El que vos descargabas música antes era como el Ares, viste. Bueno, y... Le ganó, boludo, la... Le ganó la demanda. Gracias por el follow. Mirá, no me están... No me están funcionando las... No están funcionando las alertas. Qué hijo de puta, boludo. Ahora voy a tener que ver qué pasa ahí. A mí tampoco va. Para mí dejaron de funcionar cuando actualizaron el Twitch. Sí. Está todo funcionando mal. Así que me tengo que estar fijando acá en el... En el celu, boludo, que me va avisando. Bueno, la... La... Ah, ¿sabe qué? Te da cuenta. Te da cuenta después que terminó el Steam, chavo, viste. Te juro, che. Estoy pongo a llorar, boludo. Bueno, en ese entonces... Ahí está, ve, eh. Si, boludo, obvio. Sí, boludo, obvio. Se rompió todo el... Sí, sí, sí. Se rompió todo el Twitch. Están andando como el orto, la verdad. Están andando muy mal. Bueno, entonces, eso te contaba. Cuando... Cuando Metallica vas acá en el álbum negro. En la canción que no había salido todavía. Snatcher. Ya empezó a dar el... El... El link de descarga. Entonces la gente, claro, se... Con Snatcher vos podías descargarte todo. Todo el álbum. Y todavía no lo habían sacado en vivo ellos. No lo habían promocionado en la gira. Entonces Lars, el baterista de Metallica, va y le hace una demanda multimillonaria a... A Snatcher y la gana. Flaco, me tira botiquín, por favor. Gracias. Le gana... Le gana la demanda. Entonces ahí Metallica pasó a ser como... Como una banda... Anti descarga. Gracias por el follow. Eso es lo que pasó. Por eso es que la música es Metallica. Si. Si. Bueno, vos viste el canal de... Del Rubius. La canción que te pone cuando... Cuando pone el... El overlay. La de Game of Thrones. Electrónica. Que buena que está, boludo. No, no, no. No lo vi. Yo la tengo acá en el celu. Tremendo el tema, boludo. Tremendo, la verdad. ¿Cómo va? ¿Destroy? ¿Todo bien? Si recupera aim... No, es tarde. Es tarde un montón. Eso... Más de aim Cronus. Si. Che... ¿Pasamos? Vamos, vamos. Que ahí hay su presión. ¿Cómo voy? Ahí hay uno. 2-1 le metí, boludo. No. Tenemos... Gente acá, no. ¿Qué sigue, señor? ¿Qué sigue, señor? No puedo perder nada. En D, boludo. Estoy en D. Estoy en D. Pero el chabón este no... No te marca nada el pibe, boludo. O sea... Estoy tratando de robar el liderazgo de la patrulla hace ya rato. Y no me lo da. Y encima ando con la vaca obesa esta del Sentinela. Ahí hay. Allá están detrás de... Por el lado de Charlie están. Sí, sí, sí. Por ahí están. Pero... Vamos. Perdimos el champ. Vamos. Vamos de nuevo. Perdimos una perdida. Sí. Olvídate de su parto, boludo. No. Si primero está por ahí... No puedo entrar por ahí. No por acá nada. A ver, para aguantar que paso yo primero, pues. No. No, no. Ya estamos tratados. Voy igual. Me manden porque van otro adelante. Vanos peones. Jajajaja. ¿Vos qué soy? ¿El alfil? Jajajaja. No. Es el caballito. Ahí está. Cago el caballito. No. Está loco. Hijo de puta. Perdí al invicto. Tres dobles. el bombardero es clave, es clave si te queres hinchado bueno yo pasé recién por E y me llevé creo que a 9, 9, 10 pero es una papa boludo si a vos no aprendes a usar esa escalada tincha los tenemos acá abajo, mirá no tengo una granada para... me rompí las gambas boludo que te caiste de arriba? no me tiré boludo, me tiré y me hice acá yo me vi tirando así y haciendo malabares hasta no lastimaron me estaba perdiendo troda eh si boludo, si bebe, la típica de... la típica que hace buenos puntos y tu equipo no ayuden, no cooperen nada boludo flaco voy a revivirte, quedate, no te vayas porque te voy a revivir flaco eh hay uno abajo pero hijo de puta, revivilo quieres que cubre si te vayas ojo, estamos ganando así eh, como la vela estamos ganando si, al tontón vamos, 40 tiques arriba al boludeo, pero bueno tomamos el objetivo tomamos el objetivo che este... mirá lo podemos agarrar de espalda eh dale muñeco aca lo podemos agarrar de espalda eh, puto primeros auxilios úsalos amigo alto barro ah, que no? eh, que forro ese me revento boludo ok, recuperar la bandera al fondo, no? si no, nos van a empezar a comer la cola si, despues no van a bloquear todos los respawns bolude, cagamos chey, al final dejaste de fumar Rudolf o no? si? dejaste de fumar o no? si si, estoy con el... con el electrónico te compraste el electrónico al final? eh, se que yo tenia uno ah, tenias? si, si, tenia uno pero... lo usé... nada ah? tenias tipo en lapicera, viste? si te estas lastimado te curaré es rico boludo, es rico nada mas que... va, que si yo lo tengo porque... yo fumo demasiado ahora fumo uno o dos cigarros al día y el resto vapeo, viste? eh? pero... es como le dije... a mi hermana, boludo, o sea ella me dijo pero que? no queres dejar de fumar vos? no? no quiero fumar ah bueno, me dice y ahi nomas ya le salto el filo, viste? me lo regalá me dice la hija de mil puta, che que pedo? anda a la burra y compraste y le digo yo claro, me tengo que regalar tengo que darle plata para que salga de joda para que haga aquello hija de puta si quieres te cubro esas heridas pero... solamente lo uso cuando juego, no? no? después, todo el día, nada ah, está bien, está bien viste? agarra una cosa de ansiedad como que... oh, quiero jugar si, boludo, olvídate lo... lo tengo un gusto a vainilla ahí, tranqui te reí de hijo, boludo yo tengo un gusto que se llama... tribeca que es la mezcla de tabaco con... con... como se llama? con caramelo y con nuece ah, no, pero que si es exquisito, boludo es exquisito vos lo vapeás y después tenés en la ropa olor a pochoplo es muy rico, boludo si, si, hablo... castellano acá castellano, latinoamérica acá argentina, papu castellano? claro, si, México como que... por ahí pensás que la mayoría de los canes son stream en inglés, si, me pasan si, la mayoría... y hemos llegado con muchos argentinos no sé si a vos te parece, Teddy, que no hay muchos argentinos... en mi tiempo es Battlefield, eh? eh... la verdad no... nunca he visto y si encuentro uno... está en el box es como que... no, yo quiero pute ya guau no, miralo al hijo de puta no, que rata de mierda no podés estar tirado ahí, boludo me hizo re mil caga de odio jajajaja claro, yo me metí a saco a Charlie, che oh, me re cabrí el vallito está campeando guarda que está campeando acá en la caja, eh? octava quieres que te cure? granadita acá este mío, este mío, este mío ay, me lo roban listo me lo quedé y entran, eh? no, están tirando ga a full, boludo a ver, vamos a salir vamos a ir por afuera y vamos a ver qué onda por acá yo creo que es mejor es más negocio por acá me están haciendo... me están haciendo re milaca necesito un puto médico que me cure me dieron necesito un doctor nos vienen por acá, ¿sí? sí, sí, sí acá están en... en el portón, boludo tendremos el objetivo sentado oh, pará, están arriba están... no, están arriba, boludo voy a tratar de curar un poco acá médico, médico curame, flaco médico pero qué médico forro, boludo mira está al lado mío necesitan atención médica qué médico culiado, boludo y acá la como sí, están ahí, boludo yo no puedo salir estoy en once de vida con el sentinela, boludo tengo un automático con escopita tengo un dueño mira cómo están llenándome de granada, boludo ahí me estoy curando, ya salí en todo ay, mamá listo, ya salí me salvé venimos por atrás, por atrás lo tratemos de agarrar por atrás, boludo por el pasillo por el pasillo no, este hijo de mil putas bueno, uno más, la conche, tu madre hay otro río y está el tanque del otro lado, boludo oh, yo quiero olvidate vos estás en... estoy muerto dónde salimos y vamos a recuperar a bravo uy, boludo acá con este pinbar Ah, está el tanque culiado ahí, boludo. A ver qué pasa. De 10. Bueno, ahí está. Al fin me dio el liderazgo de la patrulla, el chabón, boludo. A ver si podemos salir mejor patrulla, boludo. Primeros auxilios, que te pongan un vendaje. A ver, ¿sí que lo que me gusta de este juego es muy interactivo? Viste que vos, por ejemplo, estás con el explorador y le metes un headshot, boludo, y el otro muñeco que está al lado tuyo te dice, excelente tiro, señor, así como, re haciéndote el aguante, ¿viste? Claro, boludo, te insiste a que metas más headshot. Es muy culioso. ¿Parece? Igual le tiré ahí una granadita al lado, a ver qué onda. ¿No? Mucho, no hay nadie, eh. Acá está, acá está. Son primeros auxilios para ti. Eh, flaco, te... El equipo está metiendo, ¿eh? Sí, está metiéndole, boludo. Está con ganas de ganar. Eso parece. Hemos servido el objetivo de esta opción. No hay nadie, boludo, deja de disparar el pedo. Eh, estoy en C. ¡Que ponemos este objetivo! No seas pajero, no te comés el cable de trampa. ¡Dios! Sí que hay una por ahí, eh. No, va a haber un puto médico ahí, boludo. Ahí aparezco en combo, boludo. Ahí están. Eh... Aquí hay primeros auxilios para ti. No hay nadie, eh. ¿Vamos para D? Sí, sí. Sí, sí. Nos metamos por acá, ya fue. Queda media partida. Ahí voy. Ahí voy. Uy, boludo, todo lo que viene. ¡Date vuelta! No, sí, sí. Bueno, quedate, quedate, quedate. No, no, guarda que está allí, ¿no? Vení a la derecha y después... ¡No, no, no quiero nada! Sí, sí, sí. Vos quedate igual. Vamos a ver si podemos. Voy a ir por el otro lado. A ver si me da el cuero. Justo tenés que tirar ahí la granada, hijo de mil putas. Arriba, médico. Te curaré. Vos también, flaco, parate. Madre de llorique acá. Uy, llorique acá. Están tratando de entrar por esta puerta. Todos, eh. Qué puto me ha bajado, boludo. Puta madre, hago el peor respawn de todo. A ver. ¿Por qué? ¿Dónde estás, boludo? Acá. La próxima creo que voy ahí de asalto, boludo. No, puto. No puede estar allá arriba, boludo. Qué rata culiada, boludo. Eso, eso lo hacen, no sé, boludo. Son puto, boludo. Eso de estar campeando ahí. Eso cuando no saben jugar, boludo. Qué hijo de puta. Está ahí adentro. Sí. ¡Guarda! ¡Dá abajo! ¡Vamos! Una escopeta. ¡Uy, hermano! ¡Toma eso! ¡Para acá, para acá! No me va a dejar pasar, no me va a dejar pasar. ¡Listo, paseo! ¡Al piso! ¡Doble! ¡Doble! ¡Doble acuchillado, por Dios! Flaco, arriba. ¡Vamos! Eh, parate, puto. Ahí estamos, ahí estamos, cumpi. Utilice esos primeros auxilios. ¡Arriba, arriba! ¿Seguimos para D? Me gusta, me gusta. Sí, sí. Me gusta este equipo, ¿eh? Vamos. Sí, va. Tempo al E. Va, boludo. Yo creo que deberíamos ir para E, boludo. Le caguemos el respawn, así como ellos nos quisieron hacer con A. ¡Vamos! Tengo un sniper, no sé dónde. Che, y... Sí. Acá, acá, acá tengo. Es uno en frente. ¡Dos! ¡Dos! ¿Qué? No me dio tiempo, boludo, a bajarlo ese forro, boludo. Ahí salgo. ¡Dos! 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 ¿De Up Nation? Son... Claro, son todo... Hablan todo inglés. Entonces... Ya, me hacían un follow y automáticamente la respuesta era... ¡Thank you for the follow! ¡Ja, ja, ja, ja! Era... Era prácticamente jugar en castellano y hacer los comentarios en inglés, boludo. Era muy embolante, boludo. Creo que tenemos gente... ¡No dejen caer el objetivo! ¡Defiéndanlo! ¡Uy, uy, uy, uy! Toma... ¿No sólo están en Sniper? Sí, un Sniper y uno que me metí con el tanque, boludo, creo. ¡Papela, tío! Ya lo vi. ¡Sí! ¡Uy! ¡Me mató la granada! ¡Me mató la granada! ¡Ya te río, ya te río! ¡Aguántala! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, ya eran muchos, boludo! Igual le tomamos todos. Perdimos Charly. Sí, sí, sí. Vamos de nuevo para Charly, listo. ¡Ah, ahora respone el tanque! Sí, yo hice lo mismo, boludo. Estaba pensando dónde responías y ya está el tanque ahí, boludo. Sí, sí, sí. Y el que teníamos estaba en el fondo. ¡Uh! Encima... ¡Ah, no te conté, no! ¡Me compré un Justic competitivo, boludo! Ahora para Battlefield V. ¿Un competitivo, Wilson? Los que traen las palanquitas, las escuf. Y lo pedí acá en Argentina, ¿no? No tuve que pagar envío ni ninguna pelotudez. Sí, ahora te voy a pasar la página para que la vea. La página es www.ebc.com.ar Los vagos trabajan acá. Claro, esa, viste. Acá y en Brasil trabajan los pibes. Y ahora me mandó un mail de que ya está todo pintado y todo eso. Así que ya habrá que... ¡Eh, boludo! ¡No! ¡Está loco el delay que tenía el chabón ese! Le disparé y se me corrió, boludo. Yo no entendí. Claro, boludo. Le estaba disparando y el vagos se me fue para el costado. Y digo, hijo de mi puta, ¿cómo te mato? Tienes que hacer un unboxing del Shastic. Ahí, ahí, sí. Ahí vamos a hacer. Cuando llegue... Ahí cuando llegue lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, hijo. Tengo peña acá. Sí, acá hay gente, ¿eh? ¿Dónde está el forro este? Ah, estaba ahí. ¿Y hay otro acá? ¡Moriste la concha de tu madre! Estoy tomando D. Hijo de puta, me están recontra cagando a tiro, boludo. Solo en D, boludo. Ah, ya lo vi, boludo. Ahí está. No, no, no aguanté, boludo. Cell... Cell Soul. Me alegro hacerte tan feliz que me maté y me hace T-Bag, boludo. Es muy buena esa cagada de hacer T-Bag, boludo. Yo me recago de ri... Se cagan de odio los vagos cuando le hace eso, boludo. Date vuelta. Arriba. Se cubre esa seguridad. Se tiró por... Creo que se había tirado. Ah, yo sí. Ahí, sentinela ahí. ¡Epa! Eso sí me ha dolido, boludo. Se cae el paredón. Se cae el paredón. Si hay un explorador allá, boludo. Que está... Muy heavy, boludo. No, quedé seco de vida, boludo. Seco quedé, boludo. ¡No! Alta barrera, me comí. Che, en teoría... Creo que... Ya estoy, a ver... ¿Dónde está esto? Acá. A ver... ¡Epa! 251 follow. ¡Bien ahí! Ya pasé la barrera esa interminable que no podía pasar de los 248, boludo. Vamos. Me está. Me estaba matando porque tenía 248 y no subía, no subía, no subía, no subía. ¡No! ¡No! Qué hijo de... Sí, boludo. Abajo hay como... No sé, como 4 o 5, boludo. Encima me tiro, lo mato al otro, levanto la mira y los veo, boludo. Los 3 exploradores apuntándome a ver... ¿Cuál hacía tiro al blanco conmigo, boludo? ¡Ahí! ¡Qué hijo de la puta una mágina que me llega abajo! ¿Sí? C. Aparezco detrás de C, boludo. A ver, a ver, a ver, voy, por el costado, voy a ir para B, boludo. A ver qué onda... Vale. No me compro, seguro no está el Zeppelin ahí. ¿A quién me dispara este boludo? El...el...el...el...el apoyo ese...no sé... Claro, este, este... Ah, a ese le he estado disparando porque... ¡Uy, está el tanque, boludo! ¡No, encima del fondo no están recontra tirando, boludo! ¡No, qué tanque, hijo de puta, boludo! ¡No te llegué a revivir, mira! Che, estamos perdiendo todo, culpa del Zeppelin puto ese, boludo. ¿Saltamos en C? ¿O en B? No, B está el...el...el...el Zeppelin, boludo. El C no tenemos recontra. ¡Qué embole, boludo! Buena salte, bueno, ahí con el pibe, con el cumpi... ...y me rasco de acá, boludo. ¡Hay uno en el fondo de B! ¡Vamos a defender este objetivo! ¿Vamos para C? ¿Para C, B o E? No, vamos a hacer, veamos si llegamos a hacer, boludo. A ver si podemos. ¿Cómo voy? Bien. Ah, ya no me alcanzan ni a gancho los pibes, boludo. Ya estamos ahí. ¡Dale, muñeco, Suga! Bien, eh. Si estuvo buena. ¡No! Eso también es otra cosa que me hace caga de odio, boludo. Lo vas bien... ...y te aparece uno y te hace verga, boludo. Me acaba de pasar. Ese es muy emboleante. ¡Oh, ya! ¿Qué embole el tema de que sale ahora la nueva beta? Y... ...es para computadora, boludo. Es un embole. ¡Uy! ¡Los pepinazos esos! Es para compu la beta. ¡Qué bajón, boludo! ¡Ah, la alfa! ¿Qué alfa es lo que sale ahora, no? Alfa cerrada. ¡Qué bajón que sea para compu nomás! ¡Míralos! Sí, pero... ...sale... ...dentro de poco. Para todos. Abierto. Claro. ¡Claro! Sale... ...ahora en... ...en... ...septiembre. En teoría. No han dado fecha todavía, pero bueno. Sí. Creo que en septiembre, ¿no? Sí, en septiembre. Mira cómo han retomado los vagos con el Zeppelin. El pibe que maneja el Zeppelin... ...la verdad que lo manejó bien, boludo. Sí. Muy bien. Lo manejó muy bien al Zeppelin, el chabón, boludo. Y... ...y ahora creo que mañana sale la beta... ...abierta de Callos Duty 4. ¿Ah, sí? Sí, creo que sí. Yo había... ...porque un amigo lo estaba jugando, la beta cerrada... ...no, la beta abierta, pero... ...sí. ¿Ah? Y yo me fijé en la página de Callos Duty y decía que el 13 de agosto salía para PlayStation 4 o Xbox. Podríamos descargarlo, ¿no? Eh, sí. Yo quería meterse. Se veía re lindo. Yo no sé cómo me fue en la página de Callos Duty, ¿no? Pero del shooter así... ...rápido... ...se veía muy... ...muy contra-strike, boludo, del mapa, que... ...me gustó eso. Claro. Mira, salió banderas capturadas. Saliste destacado, boludo. Si yo ayer estaba... ¿Ayer fue? ¿Ayer fue? Me descargué de nuevo el... ...el... ...el Infinity Warfare. Me había olvidado que tenía las armas ya full y todo. Y me puse a visión. Me puse a visión, ¿no? Antes de tener el... ...el Battlefield, o sea, cuando yo compro el Battlefield 1, me vino con el Battlefield 4. O sea, ya el Battlefield 4 ya estaba totalmente finalizado. Sí. Y empezaba el 1. Y yo hasta eso... ...jugaba al... ...al... ...al Advanced Warfare. A ese juego. Ajá. Pero... ...re al pedo. O sea, no... ...no lo entendía directamente el juego, ¿viste? Después salió el Infinity. Me lo regaló un amigo. Porque yo había comprado el... ...el... ...el Battlefield. Lo había comprado yo. Para los dos. Y él me regaló el Infinity Warfare. Y me puse a viciar, boludo. Sí. Y me puse a viciar, boludo. Como en el Battlefield no tenía amigos y... ...y me costaba una banda porque era re tera yo. Después empecé... ...no... ...hijo de puta, no voy a llegar a tirar los pepinos acá, ve. Si no se responde bien, pero la vi como le bajaba la vida. Bueno, un hito. Tres hitos. Ahí nomás. Tranqui. Granada ahí. Vale. Y nos metemos, eh. Vale, boludo. Mirá que estoy en A, eh. Jajaja. Solo, boludo. ¿Qué es esto? ¿Te bajaste? Sí, sí, sí. Estoy acá y hay dos camiones. Ah, mirá. Si sabía que hacía respawn con Buda. Hay dos camiones. Hay dos camiones de artillería delante mío. Y se están yendo. No, me han tirado una bengala. Ahí viene. Listo, cayó. A ver, dame tu arma, cumpi. ¡No! ¡Metete de nuevo! ¡No! ¡Me cuchillo! Y lo peor de todo que voy, yo a la chapa la cuido, boludo. Fue la... Le perdí... Le perdí el amor de Baty Filtre. Porque en Baty Filtre lo que tenías que... Puedes sacar la chapa uno y te figurás el nombre abajo. Fue ese tipo, tenías un registro de chapas y tenías el nombre de quien se lo atacaste. Y era como que... Eh, va. Tengo esa chapa, amigo. Acá está el nombre. Y esto lo sacaron acá. Está bueno. El Baty Filtre ya no estaba tampoco. Mirá, tenemos uno acá arriba, boludo. Mirá la rata. Y creo que acá arriba hay otro. Ahí se lo han bajado. Esta voy a... ¡No! ¡Déjame avanzar, hijo de puta! No los veo, boludo. No los veo, boludo. ¿Cómo se fue, boludo? Toasty man. Eh... Claro, boludo. No, yo en esta lo cuido porque tengo... ¡Uy! Están entrando demasiado a veces. Tengo la chapita del... De los zombies, ¿viste? Sí. Sí. Del fuerte boi, entonces la recuido, boludo. Sí. Flaco, me abrí la puerta, la puta que te parió. Ya fue tu puerta, a ver. ¿Qué pasa, hermano? Hay un hit sentinela disponible en sector. Sí. ¡Cagate! Me cambió de patrulla. Ah, es verdad, boludo. Me pusieron en contra tuyo. ¿En serio? Sí. ¡Qué forro! Me estoy fuera de la patrulla. En el lado... Me quedan perdiendo. Ah... Me voy a cambiar, boludo. Pasate. Si no, me paso yo, boludo. Lo mismo. No, me lo pasé. Dale. Dale. Sé que estás ahí. Hijo de puta, boludo. Mirá. No se quiere arrimar el chabón, boludo. Qué grandísimo, marica, boludo. No se... Mirá, no quiere bajar el... El muy puto, boludo. Ah, ya fue. Te voy a buscar, boludo. Me alcance. Listo. Acá tengo otro. No. Pablo, buza. Se me suaca, boludo. Y... ¿Dónde anda, negro? Acá. Yo estoy arriba limpiando lo que están por acá. Campeando. Tenemos tanquecitos. Lo reventemos. ¿Dónde está? Ahí está marcado. Está allá adelante, boludo. Mirá. Ahí lo vino. Oh, tengo... No. Me llego a tirar al piso para dispararle con el cañón, boludo. Y... Me agarre el explorador que está en A. Justo en la ventanita de hasta el explorador, boludo. ¿Y cómo está esto? No está limpio. Ahí va. Un chotón, man. Bueno, por ahí a mí lo que me pasa es que... No puedo limpiar, boludo, completo. Porque, claro, voy con el automático y tira la ráfaga de 20 en dos segundos, boludo. Bueno, no hay nadie, nada, eh. Si quieres respawno acá. Sí, ahí voy. Arriba la montaña. Arriba la montaña. Alfa. Había tantos tirados aquí. Si están ahí, boludo. Ahí lo vi. Alfa, Dios. ¡No! Se tiró el avión, apareció uno acá. Está en la montaña. No lo llegué a marcar, boludo. Ahí sale el combo. Ahí eche la Hellriegel. Vamos con la Hellriegel. Hellriegel. Y skin plateado, boludo. Ahí sigue el hijo de puta, boludo. Ya lo vi. Ahí cayó uno. Sí, me bajó el otro. Claro, mirá cómo van bajando del cerro, boludo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hijo de mi puta, boludo. Que de la fuerza te acompañe, Toti. Jajaja. Vamos a ver si podemos... Vamos a ver si... podemos... Se camuflan mucho con el pasto en este mapa. Este mapa a mí me gusta, por ejemplo, en operaciones, boludo. Muy zarpado este mapa. Sí. No sé que no... En... En... En operaciones está... Zarpado. Lo que pasa es que yo jugué a operaciones al principio. Muy rápido. Dale por ese follow... Paul Chávez. ¿Qué onda? ¿Qué se cuenta? Este... ¿Qué onda, boludo? ¿Dónde se fue el bagre que estaba acá, boludo? Allá va. Y... Tengo otro más, boludo, pero... Ya te vi, ya te vi. Moríte, la re concha de tu madre. Ahí está, ahí está, ahí está, listo. Limpio, ah, boludo. Tengo en el cerro uno, pero... A ver, a ver, eeeeh... ¡Ahí, fue, 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 fue! Ah, voy a estar ahí en la punta del mapa. Mira, ahí están... Ahí están marcados, boludo, a ver. A ver, cargame el trasto. Ahí vienen, eh. Nooo, nooo, pase el avión y me funde, boludo. ¡Jajaja! ¿Eh? Ve ahí, eh, cuando ya quiero fumar un cigarro, ya... Cuando me agarre el avión así, para el tontón, boludo, ya... Ya me empilgo, boludo. Aguila Tenemos todo, ¿no? Ah, bueno, todo Ese que te pasó debe de ser uno de los administradores de tanque La paro de pecho Está bien durado, estoy marcando, estoy marcando Sí, la paro de pecho y colorado No, 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 no Uy, boludo Guarda que a tu derecha también tenés mucha gente, boludo Sí, 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 me está repartiendo Tomamos el objetivo, escorpión Eh, pa, regalito, regalito Hay un dirigible enemigo en camino A ver, a ver, a ver, voy A ver un poquito de sniper acá, a ver qué pasa Están queriendo entrar, pero... Perfecto, si me tiraba en gala Yo paso con... Sí, estoy tirando la pelota ¿Dónde estás vos? En el... en el bombardero Ahí te marco todos los... ¿Dónde están? Ahí te los marco todos, ¿eh? Dale, dale, dale Decime más o menos por dónde están nomás Bravo, pidiendo a todos queriendo entrar, bravo Listo, ahí paso Listo, ahí paso Ahí estoy girando, boludo Que no me agarre el bombardero nomás, boludo De A Y me hago la... Mirate el bombardero de D, boludo Qué hijo de puta Me hago la chancha si lo tiro acá, eh A ver Ahí Nooo Hitmarker nomás Qué hijo de puta, boludo El bombardero ese Dale, 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 dale Llegar Detrás del cerro, detrás del cerro ¡Catorce, cuatro de vida, por dios! Dale, avión, dale Nooo Me salí de la zona, boludo No, ya fue Sí, no doy ni... No doy vuelta ni a palo en esta mierda, boludo Qué forro, boludo El bombardero... El anterior IBS de A, boludo Nooo Tocó la martini Ah, ¿qué tal con el martini, boludo? Y... Yo ayer lo traté de usar, ¿no? Sí, yo también Sí, yo también A mí me fascina el martini Lo traté de usar ayer Perdí toda la puntería que tenía, boludo Sí Ahora estoy jugando con el Mosin Nagam, boludo Me encanta esa cagada de arma Muy buen Es muy rápido para recargar el cerrojo Muy rápido, muy rápido Ah, te vi, te vi que estabas en Suez con esa arma Y decía, ¿cuál es esa arma? Ah, es la Mosin Nagam, boludo Sí, es el Mosin Nagam, boludo Es muy rápido para recargar, boludo Por ejemplo, otra arma que me gusta mucho es el... 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 La machine en pistole, ¿viste? La pistolita es automática del asalto Ah, sí, sé que no le encontré la vuelta, eh Pero... Pero es muy lenta para recargar, boludo O sea... Te morís, boludo Bueno, tengo una que me está viniendo por acá A ver si le puedo dar al tanque ese Que está acá en la entrada, boludo Ay, la puta madre Mira donde salga mi vida No seas forro, no seas forro Que hijo de mil putas, boludo Como voy a desperdiciar así el avión, eh Bárbaro, qué tipo pelotudo Bueno, a ver si... Lo pillamos de nuevo Al camión de artillería ese Se me tiene en los huevos Pero inflado, boludo Está loco la rata, campero allá al fondo Nooo, mira acá va a aparecer Tenía gente Hay unos camperos, boludo Están tirados Pero no con... No con... Con explorador, boludo Están... Ah, bueno Están con... Con la chancha esa del apoyo, boludo ¿Viste? La de 200 balas ¿200 balas? Sí, 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 sí No te escapa ni a gancho, eh Empieza a dispararte el vago Y te revienta, boludo Qué bueno que está el simbolito Del vaguito este que me mató, boludo Una mascarita de gas Muy buena, boludo Me meto Estoy adentro de B Ahí entra La granada ahí Sí, a mí también, boludo Voy por un lado y me agarran de espalda, boludo Eh, boludo Ahí ya, ahí ya, ahí ya Nooo En la pata me tiró la granada Qué mal hoyo, boludo Qué hijo de puta, boludo Bueno, ya cayó el Zeppelin Que era lo más importante Hemos perdido el objetivo Centauri Mira, ahí voy a ir con... Voy a hacer con Amasino en pistola A ver qué onda Ese, el embole es recargar esta arma, boludo Es... Un trasto para recargarla, boludo Pero es... De cadera es lo mejor que puede existir Esto y el automático de cadera no... No tiene comparación, boludo Sí, no traía esta usana Ooooooh Justo lo vi al avión, boludo A ver si se pone medio gajón cuando las partidas son así, boludo Se pone una aburrida, boludo Porque los vallitos campeán al fondo Y... O va de explorador O tenés el hoyo de cruzarpe y una patrulla Trata de matarla, boludo ¿Dónde están? Hijo de puta, se me escapo uno Ahora no Capturamos el objetivo Centauri Eh, no Vienen, eh No Guarda, guarda que vienen por acá Vamos Team ¿Qué hace ese Katsu? Eso, eso Vienen por el otro lado también Sí, vienen por el otro lado Yo le hago la misma Le tira granada el gajón Y si... Y si... Le quita vida es porque vienen por ahí, boludo Esa es la típica Claro, olvidate Le empezás a hacer hitmarker así Ya sabés que vienen por ahí Ya empezás a disparar por ahí Ya está Vamos a pelear cañita Estoy al toque Y... ¡No! ¡Oh! ¡Está murado! No, me muero Gas, fuego, todo justo En la puerta te va a muerto vos, ¿no? Sí Sí, sí, bueno Sí, estamos perdiendo... No, están recuperando Los... Los bagres A ver, nos metamos de nuevo Están todos haciendo una barrera ahí en... En alto Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Sí, ahí suben Ahí suben, ahí suben Son uno, dos, tres Cuatro, cinco Cinco Los que están subiendo, ¿no? A ver Y este está tratando de entrar por atrás, mirá Bien, cumpil Vos fíjate, por ejemplo, otro para mí, un aspecto así... Porque el otro día me han preguntado en directo, ¿viste? ¿Qué aspecto negativo ves de Twitch? Yo le pondré uno, uno negativo, muy negativo Que la gente siempre streamea un juego que está de moda para sacadita, boludo No para mostrar un juego en realidad Porque si bien Battlefield, viste, ya está en la última Battlefield 1 Sigue siendo zarpado el juego, boludo Claro, sí, es un buen juego Para mí es uno de los juegos que más me gustan este Fortnite, por ejemplo, me cago de gusto, pero no lo streameo porque no... Todo el mundo lo hace Prefiero no ser parte de ese mundo, boludo No, obviamente, sí, streamear de forma ahí es complicado Es complicado porque no vas a llegar a mucha gente porque los mejores ya están todos arriba Claro, esa es la cosa Y por jugar lo popular, te quita jugar lo que te gusta Así es Nooo Es porque te gusta, no porque querés que te vean Yo... Yo prefiero jugar algo que me guste, esto me gusta porque... Juego esto, si no, podría otra cosa Así es A ver... Ya sale Explorador con el... A ver, con qué ando Uy, estoy con el Martini, boludo Hablando de... Hablando de Martini Acá hay dos muertos delante mío Acá está Hablando del Martini, boludo Aprieto el Explorador para salir... Martini, boludo Dios mío, boludo Después se disparó El Martini, por ejemplo, a mí me caga de gusto antes que lo manoseen, boludo Lo manosearon y ya dejó de matar lo que era antes, boludo Y esta sí es un arma que tiene matar en tiro, boludo Si A lo hago, o sea, eh... O de última... Para divertirte con el Martini... No, de atrás, de atrás, rudor Te meté en un server hardcore, boludo Y jugá con Martini, ¿no? ¿Lo mataste? Eh, sí lo bajaron Me mató a mí y el otro vaguito lo mató Bueno, uno me está disparando, está adelante... ¡Opa! A ver, ahí salgo... Ahí tiro bengala Está por ahí adelante mío Ya está por acá me gustaba ¿Dónde está? Mirá dónde está la... Qué hijo de puta, justo lo tapa la piedra, boludo Mirálo al forro, lo está tapando la piedra, no le puedo dar masa Bueno, ya fue, boludo, ¿no? No voy a seguir gastando vale el pedo, ¿no? Mirá, 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 señor Maiko No... Qué hijo de puta... Nada más es al pedo... El mochín es una masa, boludo Nada más tiene que pillar en la vuelta el tarmac, boludo Es muy rápida... Es muy rápida... Pero... Nooo, el fuego puto... Deja en el otro mapa hacia Suez, así la usas Por ejemplo, para poner las balas acá... Está loco, es rapidísimo, boludo Acá la puedo usar... ¿Es cierto si está ahí? Podríamos, ¿no? Juega toda la partida ahí de... Sin ahí de explorador, boludo A ver qué pasa Mirá, por mil puntitos no hemos salido mejores, boludo ¿Qué? ¿Había una guarda hoy? Porque... Me salió ahí un cartelito de gaming... Está transmitiendo... No sé qué cosa... ¿Quién? Gaming Pero ya te digo quién... Ah... Saca Algo de... Algo de... Algo de debate, sí... Sí, es una guarda... Una amistosa, digamos... De... KGBA que volvió y... Y... Contra no sé quién... Sí, contra MK MK, ahí está Sí, ahí está la transmisión Después, por ejemplo, qué sé yo... A mí... Me cae gusto ver a... Los Litos jugar, boludo Qué... Cómo me hace... Jugando, boludo Sí, juega re bien, man... Está impresionante, boludo Impresionante Me cae gusto de... Los videos cuando él hace... Qué sé yo, este... Con una sola arma, viste... Un... Un desafío, así... Qué bestia, qué boludo Qué zarpado, qué guaso, boludo Sí, el chon te lo hace... Te lo muestra como que es fácil Como que... Sí, viste... Me va a costar un poquito, puede ser, pero... Se lleva... Veinte tipos haciendo esa boludo Te juro... Yo puedo... Yo mato dos y estoy contento No, yo tengo... Tengo partidas así de... De varias kills, pero... Lo que me cuesta es... La construcción, boludo Ah, sí, vale... Eso no más ¿El Mosin...? ¿El Mosin...? Ah, lo tengo, boludo No, desbloqueado No, desbloqueado Tengo... El de infantería... 77%... Veinte eliminaciones con la Mars Automático ¿Cuál es? El de tirador... No, el de... El de infantería Infantería... El de miel de hierro... Ah, tengo que matar... Como diez tipos con la... Con la Mars... Bueno, pues... Pongo la Mars... Y la voy a hacer... Eso, eso... El tanque ese... Me va a reventar, boludo Si me pilla... El tanque ese... Me va a reventar, boludo Si me pilla... Esa doble... Por dios que no me marque... No, 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 no... Ah, dispara rápido... Arma... Qué bien la delta... Qué hijo de puta... Mirá... Me pasó a mí de bando ahora... No, qué pija... Los equipos se desequilibrarán demasiado... Me dice... Qué raro que te pase... ¿Por qué va a pasar? No sé... Un disparador ahí... Si... Olvídate... Tomamos el objetivo... Gruya... Pasa que... Onda... Que... Somos los que hemos matado... Una partida pasada, boludo... Bueno... Voy a tener que salir acá... Hasta que me deje pasarme, boludo... Porque encima... Forro no... No me deja pasarme, boludo... Ah, de diez... Y me mata el sentinela... Puto este de fuego, boludo... Concha de su madre, boludo... Ahí está... Listo... A ver... Oh, tonto... Cualquiera... No... Tanto... Eh... No te veo... Ah, está llena tu patrulla... Bueno, entré en F, boludo... Ahí me paso... Ahí está... ¿Qué haces con el auto acá, compadre? Mirálo, este hijo de puta... ¿Dónde me metió el auto? Nah... Ya me metieron un tiro de atrás, boludo... De culete... Me metió un tiro... No sé de dónde, boludo... Es como verga... Para bajar acá, boludo... ¡Mátalo, matalo! Bien ahí, cumpi... Me salvo el orto, boludo... No sé por qué no le daba, boludo... ¡Míralo, este! Me puse a recargar, boludo... Las pistolas al lado de uno que estaba ahí campeando, che... Y el vago no se da cuenta... Saco el cuchillo... Saco el cuchillo... Y lo mato con el cuchillo... ¡Qué pajero! ¿Cómo no...? ¡Gah! ¿Cómo no le hice t-back? Ese se merecía que le hagan un t-back, boludo, eh... Che, qué silencio que hay en este mapa, boludo... No se escuchan tiros... No... No se escucha nada... Ahí está... Ahí se empezó a escuchar... A ver, cumpi, dame esto... Que me voy de acá... Miren... Tomamos el objetivo, ballena... Tomamos el objetivo, ballena... Es que se la habían atrevido... Por bravo... ¡Trommmmmmmmmmmmmmm...! Atropellado... Atropellado... Ay, qué po... Ahí pasa tu patrulla... Dale... Aparecete... Toma la granada de Gaa, boludo... Porque si no... ¿Dónde está el hijo de puta este? Hay uno que me estaba cagando a tiros recién Y no lo puedo encontrar, boludo ¡Oh! Y mira todo lo que son Olvídate que sobrevivo acá, boludo Acá en el puentecito, che, estoy Estoy pelotudeando, nomás Era todo el mundo por ahí pillándome, boludo Ahí está el combo Mierda, boludo Dos hechos seguidos metí ahí y vienen, ¿eh? ¡No! Ya empezaron las ratas putas ahí tiradas, boludo Qué hijo de puta, boludo Si me haces a nivel 90, flaco ¿Cómo puede estar tirado así, boludo? No entiendo eso No, hijo de puta, me vino a buscar Qué culiao, boludo Está muy heavy ahí, boludo En B están todos los puestos, claro Si tenemos todos los puntos, tanto de nada, boludo Sí, lejardo, me ganamos más Pero tanto van a echarle, me voy a echarle Sí Perdimos el objetivo centavo Hay gente delta Pero puede ser que no le pegue Bueno No, listo, boludo Deja de hacer pelotudo con el explorador Perdimos el objetivo, ballena No, me perdí el regalo Había un avión ahí, pasa acá ¿Sabes qué pasa con el avión por A, boludo? Te cagás hinchando, boludo El coro se va para el cielo Olvidate Te pega la re hinchada, boludo Acá arriba, el forro Mira en el techo No, boludo Eran como tres en el techo, boludo Ay, no, el Charlie arriba Qué atreviste, está con la SMG Sí, ese me mató Oh, están tomando A, boludo A ver, voy a salir en A con este pibe ¿Está más flaco? Y me voy para B Esa es otra Esa es otra Es una de la SMG Automáticas, eh Ahí te levanto, te levanto Sí Gracias Te parece que fue este, boludo ¿Por qué? ¿Cómo es? Eh, boludo Pero el dorado para hacer plástico Ah, la nueva El nuevo skin Decibo Debe ser No, el skin Sí, sí, sí Es horrible Es dorado con madera Y sí Es un asco, boludo Mierdo, el caballo Qué culiao, boludo Che Ahí está Al fin me dio el El de patrulla Ahí está Marcadito, boludo Vamos para C Vamos para C Ahora sí Vamos para C Che, creo que Che, vamos a hacer la diferencia Sí, boludo Dame el lautito No, hay gente en B ¿En B? Ah, es verdad Hay gente, boludo Deben estar arriba ¿Dónde están? No los veo, boludo Acá está Vamos nomás Ok, vamos Listo Mierda, chique headshot Que se ha comido, boludo Vení, subíte al lautito Subíte al lautito Vamos Llego más rápido, boludo Podría muy... Para G, ¿no? O para G, para D Para D, boludo Para D No, es que no No sé A ver si atropellamos Algún nota Que quiera comerla Que quiera comerla Pumba, no, no lo pude atropellar No, no lo pude atropellar No, no lo pude atropellar Colio, yo me bajé Están abajo del tren los cerdos, boludo, mirá Sí Ya están pasados, boludo, ¿cómo? Pues está abajo de un tren, boludo, ¿qué le pasa? Mucho, eh, boludo Voy, 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 adentro, eh Sí, olvidate, estoy acá de lo nuevo, boludo Y la cosa es que ahora ya no está Abajo del tren, pero no lo veo Ah, ya está Capturamos el Objetivo Félix Y el otro Nah, puto Ahí viene un médico Un médico de onda, revime, a ver Ahí está, gracias, cumpi Vamos para B Para B, vamos Uy, ese explorador ahí en el... ¿El puente? Ahí está marcadito un asalto por acá Ah, ahí, ahí A tu izquierda, guarda tanque también Voy a ver si le saco la chap Mía No, me le quedo Gracias Ahí voy, ahí voy No, me maté uno y me maté el otro, boludo Sí, ahí no Están saliendo todos de la casita Hijo de puta, boludo Bueno, ahí me hice una chapita A las ricas chapas Vienen por atrás, mira ¿A quién le dispara, cumpi? No veo a nadie, eh Vamos para B No hay para B, boludo Uy, 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 no tengo más bala Ahí está Y... Por acá hay pico, ¿eh? A ver si lo agarramos de espalda esto Nah, que hijo de puta, boludo Me reventó Al lado enemigo en camino Chuta loco, altas partidas, boludo ¿Cómo lo hemos rusheado, boludo? No pueden capturar, boludo Está el caballo viendo a meterse en B Pero hijo de... En B están todos acobachados Tiro en el piso, tío, ¿no? Uuuh Ouuuh Venga, vamos a danse Creo que... Tiene que recuperar un poco de vida, boludo, a ver, un médico, piola. Pará, vamos. Ahí voy, ahí voy. Vamos nomás. Ahí está. Ahí se me lo ha curado el muñeco. Hostia, hablan acá, boludo, me lloro. Ahí se me lo ha curado, boludo. Son más culias para hablar los jujeños. Otra, otra, otra. Yo voy atrás de tuyo, atrás de tuyo y... De una. Oh, se fue. Che, pero... Che, está llena la partida, boludo. Ah, están tomando F, D, con razón, no hay nadie, nada. Che, me parece extraño, boludo, que no haya gente. Y claro, están tomando los otros objetivos, boludo. Han rushado directamente para adelante, eh. Caballo. Yeah, pobre caballo, boludo. Creo que... Nunca he visto que un caballo dure tan poco, boludo. Eh, ¿cómo andaste? Uy, acá. ¡Ay, ay, ay! Vamos. Eh, a B. Están tomando B. Eso. Me acaban de cagar un tiro, no sé de dónde. Uy, está en el bravo. Opa, morda Franco. Sí, sí. Es el mismo que... Acá, está, acá, está, frente. Sube, 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 perrío. Sí, me está tirando acá el porro, mirá. A ver si se come esa granada. Vamos. Sí, eh. Ah, no hay nadie, bello. Ah, no. No hay nadie, bello. ¿Cayó una bengala de arriba? Ah, no, se lo es. No hay nadie, bello. ¿Hay uno? Hay uno. Uno tiene que cagar. Caballo, atrás. Chuta, loco. No duran nada, boludo. No duran... Ni acá. Eh... ¿Dónde la revina? Para D. Sí, yo creo que para D. Por acá por el costado, ¿qué? Sí. Mira, el tanque es chiquito para bravo. Así que vamos, ¿no? No, alidad. Esa no es nuestra pelea. ¿Yo qué le pasa a este que va delante mío? Después, si querés, mirá el directo y va a ver lo que es. Lo estoy viendo y va a normal, ¿eh? Es que... No sé, yo... Claro, vos lo ibas haciendo contorsionismo el chabón. No, 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 no. A veces pasa eso, sí. Cuando a veces lo reviven, quedan así. Mal, boludo. ¡Muerto, templo, templo! ¡Muerto! Eso, por habla B. ¡Ah, presta atención! Yo creo... D... C nos metamos en C, boludo. Vamos, se queda tapicando. Sí. Hay un lanzallamas por acá. Está acá el lanzallamas. Chulo, ¿dónde están, boludo? ¡Mierda! Ahí están del otro lado. En frente, en frente, en frente, en tuyo. ¡Ahí! ¡Moríte, hijo de mil puta! ¡Mierda! ¡Eso era más duro que el que vuelve a meter 5 cañonazos, boludo! ¿Dónde está? Acá. Ahí viene. Lado delta. Si, si. Bueno. A, B, F, no, F está muy lejos. Vamos. Vamos para D. Tengo un autito acá, si te querés subir. No, no, no. Vácil. Cuidado, no voló una granada. ¿Vos? ¿La comés? No, no lo pude atropellar. No hay granada. No hay granada. Uh, hay un explorador ahí. Y tengo más gente acá. No, estoy muy jugado. Por dios, matalo, matalo, matalo. Moriste, moriste. Listo. Ahí se murió uno. No hay granada. No hay granada. No hay granada. No hay granada. Sí, me están disparando. Sí, tú yendo. Ahí vienen igual. Mirá el tonto. Me está murió uno. Toma. Ay, dios. ¡Ay, may dios! Uy, el tren, boludo. Porra, porra, porra Nooo, me goto el perro A mi, a mi me... Yo tampoco boludo, me concentré desde adelante che Hijo de puta encima me mete el otro con el tanque en el pecho boludo Con el cañón en el pecho Hijo de mil puta boludo Hay un tanquecito ahí, ¿eh? Si, ya está, reventa ahí Y... hay un tanquecito ahí, ¿eh? Hay que darle más para el tanque Bien, de 10 Ah, tiró paloma Si, si yo ando de médico Hoy, hoy, me entretuve mucho Nooo, hijo de puta, está campeón Qué hijo de mil puta boludo ¿Me revivieron? ¿Qué, me reíste vos? Si Necesito alto cañarte No, me mató No, 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 no... No, 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 no... Sí, desde que viene una banda, boludo. Y viene un tanque también, ¿eh? Ay, qué atrevido, joder, tampoco. Che, negro, ¿y el otro día que transmitiste Dead by Daylight y ese juego? ¿Qué tal te fue? Sí. Está bueno el juego, ¿me regusto? ¿Sí? Ahora, ahí lo tengo, lo tengo que descargar. Al otro día lo que pasó es que el juego estaba tan caído, o sea, caído por el tema de que no jugaba nadie. Producción gratis y lo bajaron todo, boludo. Y los servidores cagaron. ¡Claro! Se re explotaron, boludo. Sí, boludo. Sí, estaba en el grupo de PlayStation y me mandé ahí para... Y empezaron a ese grupo y dije, no, no podíamos jugar, boludo. Ah, ahí me regusto, boludo. ¿Yo lo descargué? O sea, lo descargué, lo dejé en biblioteca. Y todavía no lo descargué. Se me terminó el plus y se me fue el juego. Y agarré mis otra plus y ahí me lo... Ah, de una. La gorra está ahí colgada, boludo. No, ahí no me puse gorra. Pasa que no hay sol, boludo. Hay luz nomás. Hay luz artificial, boludo. No, me pones gorra. Eso. Sí, hay uno acá. ¡Ay, el caballo ese! Sí. ¿Sobrevivió? Porque Dios es grande, boludo, el caballo ese, boludo. Vamos a parar, boludo. Ya fue, le capturemos todo. Uy, boludo. ¿Están qué? Está loco, boludo. Sí, ya te han hecho... Ya te han regalado... Chairs algún día, alguna vez? ¿Cómo? No te escucho. ¿Te regalaron chairs ya alguna vez? No, pero yo no, por favor. Sí, el otro día, pero estaba, viste... No tenía capturadora, boludo. O sea, no tenía notificaciones. Claro, y me llegó el mail, boludo. Así, después un rato. No tenía ni cómo emocionarme, viste, porque estaba jugando y veo el mail así. Sí. Qué guacón. Pero en cambio, claro, con las alertas, viste, te suenan los auriculares. ¡Chiclin! Así, claro. Este es el segundo stream después de que salí afiliado. No tuve internet. Ah, ¿no tenías internet? No, baja. Che, ¿qué onda, boludo? No le puedo dar. ¿Cómo patea la Hell Rea para todos lados? Sí. Carajo, colisiona esta arma. No lo veo, boludo. No lo veo, boludo. Si es que anda por ahí... No lo veo, boludo. No lo veo, boludo. Tomamos el objetivo, Centauri. ¡Ellegas invitar a Edith! Las gorras de Daddy Yankee me ponen el culio aquí, hijo de puta, boludo. Ay, que menos francazo. ¿Es atrevido, brasilero? Oh, la fortaleza, boludo. Ahí va a entrar Black Asquad, dice que no va a entrar el audio porque está con unos amigos en su casa, pero que va a entrar la patrulla, dice. Es que me avise así le hago lugar, boludo. Bueno, al fin, boludo. Hay uno que se llama Dislike 780, ¿vale? Alto trauma de YouTube, es el chon. Sí, que no. ¿Sabes que también me parece raro que no me sale? Viste que vos pones en el Discord habilitar el modo streamer y en el grupo, por ejemplo, en Twitch, en Twitch hay streamer en español. Vos iniciar el stream y te lo manda como... El bot mismo te postea eso. A mí no me pasa eso, boludo. Ah, ¿dónde te lo postea? ¿En stream mom? El bot te pone que estás en vivo. No, no, pero en... En un grupo de Twitch. Ay, ay, dame el avión, dame el avión. No, me lo robaron al avión. Esa maldita necesidad de agarrar avión apenas comienza la partida es muy buena ahora. Bueno, a ver si van para... En esta voy a jugar con... La polla. Otra madre, boludo. A ver. Che, ¿pero qué onda? Aquí está Pablo conectado, boludo. ¿Me escucha, negro? Hola, hola. Hola, hola. ¿Ahí me escucha? Eh... No, no te escucho yo, eh. Si es que estás hablando, no te escucho. ¿Cómo para C? Ahí, márquese. Mierda esa arma, boludo, tío. Bueno. No. Hola, hola, hola. Tey, ¿me escuchás? Ahí sí. Ah. Raro. Si, no sé por qué será, boludo. Vienen gente... Uy, mirá todos los que vienen por ahí, boludo. No. El cargo me dio. Ah, mirá. Mirá. Hay un tanque ahí. Un amigo a la vista. Uy, uy, uy. Cargame rápido, cargame rápido el arma. El objetivo, escorpión. Bueno. ¿Vos alguna vez compartiste cuenta con alguien, rodó? No. Porque últimamente me pasa que... Porque yo comparto el plus con... Con un amigo. Y... Y... Y se lo fui a compartir a otro amigo. En teoría pueden compartir con dos personas. O sea, pueden ser tres personas usando el mismo plus. Ah, ¿sí? Claro. Y... No se lo está tomando al otro pibe, boludo. Perdimos el objetivo, ballena. Se me dio para acá. Está adentro de la casa. Sí. Ahí. Oh, boludo. El avión es ese. Está muy plomo el avión, boludo. Sí. Tendría que haber un antiaéreo acá, Charlie, ahí. Tomamos el objetivo, ballena. Claro, boludo. Como el mismo antiaéreo que está en operación. Tiene un antiaéreo ahí en Charlie. Uy, como estoy con la Martiri, boludo. Mira, el avión otra vez, cara de verde, ¿no? La acerdiada, mira. Desde el fondo, con tanque. Jajajaja. Ahora lo que sí no me acuerdo es como... Charlie, ¿no? Ah, por acá puedo pasar, ¿no? Sí, yo creo que voy a meter tanque y tiro la paloma, boludo. No. Llévate un party a la mierda, boludo. No. Uy, boludo. Qué buen tiro conmigo es. No. Bueno, ya fue tiro paloma ahí, boludo. ¿Nadie? Puta madre, no me lleva nadie, ¿no? No, no sé nada, que tiró el avión. Acá tenemos uno. Allá al frente está, mira. Uy, boludo. No sé con qué me ha dado tan fuerte. Uy, boludo. No sé con qué me ha dado tan fuerte. Chao. Chao caballo, boludo. El vallito del caballo, por supuesto. No se puede matar ni malito. No sé quién me está dando tan heavy en el tanque, boludo, pero no lo puedo reparar. Te juro me lo está quebrando al tanque, boludo. De atrás están. Ah, no, mira atrás. Sí. De alfa hay uno. Pero la concha de tu madre. Listo, listo. Este la palmo. Eh, pero esperen un poco con la granada, boludo. Boludo, he visto que me han vuelto 10 granadas y digo, ya está, ya no lo reparo, boludo. No sé si es. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Qué fácil atendido. ¿Qué pasa si me lo busco? ¡Déjate! 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 ¿Déjate? Después de lo otra que me está pasando siempre es que... No gano los mano a mano con ningún arma, boludo. Estoy apuntando muy al pecho. Pero eso me pasa a veces, ¿no? Hay días que estoy así y días que no Si, si a mi tambien me... Yo por eso estoy jugando un poco de dominación porque había bajado Claro, dominación es rapidísimo boludo Uy, que tiro se conviene, murió A ver si Renato, no, Renato murió la que va a ir Es algo en E Si, estoy tomando E Bueno, ya se termina de captura, así que me voy Ah, ahí es justo allá Cuidado el tuyo Guarda el autito Hay que capturar el objetivo Si Y vamos para D, no? Si, vamos Aunque en B tambien hay gente y esta mas cerca No van a quitarnos este tipo Esta mas cerquita boludo y hay gente Perdemos el objetivo Perdemos el objetivo, Centauro ¡Apúrense! Un soldado a la sala Si, me quebró boludo ¡Noooo! Pensé que ibas a revivir Te tiene vida, te morí caballito Sin culo Bueno, ahi me revivo, ahi me revivo boludien Me sentí reabandonado No se de donde le dieron a este cumpi Ah, ahi se la reviso Ahi estaba Ahí va Ahí, hay algunas municiones De allá, de allá, de allá Ya se murió De A boludo, vamos para Vamos ¡Capturen el maldito objetivo! Uy, 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 de frente nos están tirando Esto es lo malo de este mapa boludo El objetivo D El que lo toma D tiene toda la altura boludo Esas municiones tienen tu nombre Dale, dame puntito Ahi tamo Ehhh Tomamos el objetivo, Águila Vamos a capturar el objetivo Tres. Tres. Echerno, ¿Vos estás jugando a jugar? Y esas cosas, o ya no puedes jugar? Ah, a ver si puedo Si, no puedo, vamos Pero ya no hay tantas guardas como van Uuua, todo lo que cruzaron boludo Ah ya fue, vamos para B ¿Vos vas para B? Vamos Sí, vamos ahí para B Vamos, hay que capturar este objetivo No, mira todo lo que son, boludo Son mucho, boludo ¡Ahí! ¡Municiones! Dale, dale Hay uno acobachado ahí Listo, limpio Y viene un tanquecito Bueno, ya murió Ya ha muerto ¿Dónde muere? Vamos para C ¡Capturemos este objetivo! No, mira, ya están de nuevo en B la gente ¡No, muñeco! Está loco, boludo, 100 estrellas con un arma No llegué nunca No llegué ni a las 40 estrellas con un arma, boludo Me parece que me aburro de las armas y uso otras Sí, eso también me ha ayudado así Ahora estoy usando el médico ese, que es semi-automático ¿La barredora? ¡Fedro! ¡Ah, la Fedro! Vos la Fedro, yo un arma que nunca aprendí a usar, boludo No me gusta mucho, tiene una patada para izquierda, derecha, derecha ¿Vos me dijiste que no? La Mondragón de asalt La barredora ¿La barredora está bueno? Sí, boludo, la barredora tiene o tiro a tiro o semi-automático La vamos a probar un poquito Entonces tiro a tiro le hace para larga distancia, está muy buena, muy buena La verdad, y va muy bien, muy derechita las balas, boludo Tiene cero recoil, boludo Cero retroceso tiene esa arma Creo que hubiera usado mucho en guarda Creo que hubiera usado mucho en guarda Pero la concha de tu madre, justo tiene que haber una rata ahí campeando, boludo Ahí te levanto Ahí te levanto Ahí te levanto Ahí te levanto Ahora, ¿cómo irá a hacer el tema del espoteo, no? En el 5, boludo Tengo municiones para ti Va a ser mismo, pero viste que te vas a poder espotear, Fabian, ¿ves? Sí Te escondes y te espoteas Ese también está bueno Sí, este Ok No Yo no me voy a la delta, ¿eh? Vamos, vamos Sí, estoy atrás tuyo Hay un tanquecito, hay ojo Y te va a apuntar vos el tanque, boludo Tenemos la ventaja Queda media partida No ¿Hay nadie acá? No Y van para G ¡Capturen ese objetivo! ¡Ahí hay municiones! Sí, boludo Llega lejos, ¿eh? De atrás me dio... Ah, el avión era, boludo ¡Puta! Hasta que lleguemos nosotros, ¿qué boludo? Ya lo han tomado Sí Guarda el avión de vuelta Bueno, un par de puntitos aunque sea Y... Hay gente, ¿eh? Acá Al caballo, ¿eh? Sí Pero la concha Si no es... ¡Mierda! Las granadas, boludo ¡Pero la concha! Pero la concha, si no es... Uy, me reventó Ah, detrás, bien, detrás, bien ¿Qué? De atrás me dio, boludo Voy a salir en G de nuevo Uy, son muchos, boludo Ya, ya, tarde ¡Uy, me piso el caballo! ¡Pero entré! ¡Se entró! Mucho era en G, boludo No puedo salir ahí, boludo Bueno, en vos no puedo salir Ahí está ¡No! ¡Uy! Qué caballo gran puto, boludo Sí ¡Ay! Me pega con el Martini el del fondo ¡Olo, qué mal hoyo! ¡Ay! No, el caballo, no, otra Sí, estamos perdiendo A Ahí está el buen A Vamos a defender este objetivo No hay nadie boludo, ya lo han limpiado No, no han puesto minas boludo Ahí está, listo Ah, sí, tenemos uno, hay uno acá Listo A mí me gustaría que sea como Como la traducción de PC pero la gallega ¿Viste cuando el médico le tira el botiquín? Es muy bueno Le dice ¡Cúrese esas heridas! Ah, sí, sí, sí Es muy bueno Ah, sí, ya me voy a dejar disparar para curarme Es muy buena la traducción del gallego Yo lo juego con el idioma original Sí, yo también Me caga país El Angus, por ejemplo, la tiene El Angus, por ejemplo, la tiene en inglés También se escucha Remix zarpado Con las voces en inglés se escucha muy zarpado Son las voces originales Sí, sí ¡Funiciones! ¡Recógelas! Le da más realismo Chico, vamos a tener que ir para E Yo tengo para 34 el gallego y no me gusta ¡Cancuren el maldito objetivo! Y en realidad el gallego no es muy bonito que digamos ¿No? A ellos deben decir lo mismo del latinoamericano Sí, se va ¡Uy! ¡La vio! ¡Mierda! ¡Mi suvaca! ¡Ahí te levanto! ¡Noooo! ¡Bolo! No, está yendo Sí, está hasta el culo Están resguardados ahí, por lo madre Sí ¡Ay, si fue vos! Agarra el ejeo, boludo ¡Ese es el objetivo! ¡Captúrenlo! No se dio cuenta, no se dio cuenta que estoy acá, boludo Chao, el camión de artillería No Sí, ahí lo maté a lechita No se pueden llamar así, boludo Oh, bravo, bravo Che, y tengo mucha gente en G, boludo No, me limpieron, boludo Chao, compi Estoy en G Y me marca harta gente, boludo Y me mata Ahí sale con vos Hay una rata ahí tirada, boludo ¡Esta granada es para ellos! Estamos poniendo los objetivos centavos Sí No, hijo de puta, boludo Que paja, boludo Chao, a esta hora ya empezamos a quedar callados así, viste Ya Del sueño, boludo Yo a esta hora empiezo a botezar, boludo Ya sé que mañana me tengo que despertar temprano en la puta, madre A ver qué bajó, boludo Chao, el embole veía, laburá y despertate temprano, boludo Después, cuando te dan la plata en la mano, viste Cuando cobrás es re lindo, boludo Sí Yo solamente espero que llegue el viernes, nada, boludo Sí, también, boludo Voy en modo automático No vamos a perder el objetivo ¡Defiéndelo! ¡Cuidado! ¡Un doctor! ¡Defiéndelo! Justito, me han alcanzado las balas para matarlo, boludo Uy, boludo, qué feo que me dio el tanque ese Capturamos el objetivo centavos Ah, alta, paloma tiró el tanque ese A mí me agarró saliendo de la ventana, me quebró, boludo No, la coraza ¡Alcanzo a ver un... ¡Vehículo desactivado! ¡Ahí está, bien! ¡Vehículo desactivado! ¡Ahí está, bien! ¡Aunque no sé dónde están, boludo! Aunque no sé dónde están, boludo Ah, por acá están De acá están tirando granadas ¡No! ¡Ahí está! Ahí dentro de la casa una matanada mía Está en un rincón, sí Sí, ahí lo bajé Va, bajé uno acá No, 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 sí, eso me digo ¿En esta? Si, ahí entras No, ahí tenia el respawn otro Jajajaja Que verga Guarda que hay otro ahí metido Hay otro metido ahí también Murió, murió Entra, entra Gracias Esas municiones son para ti Hijo de puta, no lo veo El vago Comando Amfibio, mierda, que nombre Papá, eh Mira, 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 esto es lo peor Que puedo hacer en el mundo Ahí está Los perseguí medio mapa Para sacarle la chapa Ya veo que se da la vuelta y me cagaba un tiro El forro Tomen las municiones Vamos para D Uh, este, llévame, culiao Me cagaba Eh, carajo, el forro que no está ahí A ver, eh Hay nadie, boludo Hay, no hay nadie No, yo estoy haciendo Haciendo tipa aquí encima de los De los cartuchos, boludo Hay caballo al del, eh Charlie Upa, upa Mirá todos los que están ahí Haciendo para Charlie, está Si Si, hay un caballo Lleando para Charlie, boludo Ahí está Tomamos el objetivo Tomamos el objetivo Trabajo No los veo, eh Acá está marcado Ahí lo mataron, lo reventaron Si, boludo Fue Vamos para B ¡Entiendan este objetivo! Uy, ve si está Si, ve esta Que vivo Pero muñeco Subí, la piedra Esto está limpio también, ya Toma, municiones, compi Esto voy a hacer No es fácil Voy a atropellar alguno Por acá, ve Voy a atropellar alguno Por acá, ve Voy a ver Si maneja bien Teddy Puede ser que atropelle a alguien Eso me pasa por no cargar el arma, boludo Nadie le da bola a F y a E, viste En este mapa es tan lejos, boludo ¿No? Que nadie los toma O sea, toda la partida lo han tenido ellos A esos dos objetivos Ahí le maté las dos a Charlie Y hay francaza de arriba Uhhh, boludo Un barco, culiado ese Fue un boludo que estaba corriendo para todos lados Toma esas puniciones Aquí no! No! No hay ni siquiera si estas por ahi y bueno yo lo voy a ir dejando por aca negro oro? si, lo tengo que madrugada mañana los vio la anción muy buena partida muy buena las ganamos todas por suerte si, todas hemos ganado estamos perdiendo eh para subir el ratio personalmente la jugué mal morí montones si, yo tambien he muerto bastantes de ese antes que estaba con el prank correcto estaba con el médico claro claro bueno, yo me voy a dejar aca si, asi es bueno nos vemos negro mañana hacemos otro si queres dale, si, si buenas noches gente espero que se hayan divertido y nada ya saben que mañana 10 y media de la noche 11 vamos a alargar otro stream juntos si se quieren prender bienvenidos son todos hasta mañana y y y y